Ahora decime, me asusté lo que asusté Mira hijo, yo quiero hacer algo Vaya, vos que decís Mira hijo, yo quiero hacer algo hoy Le voy a poner un poco más difícil a la picha yo Le voy a dar un reto, le voy a dar un reto para la picha ahí Le voy a dar 10 dólares a la ganadora Le voy a dar 3 intentos Solo a la picha Solo a la picha Le voy a dar 10 dólares a la que lo logre Quiero que lleve mi moto Mueve mi moto de aquí hasta el carro A un carrito de esto Yo A ver si primero Ah, la llevó paterna Ah Vos a ver manejamos otro No, pero de la picha De la picha De la nueva De la nueva De la nueva Vos puede ir Vos puede ir Nos ha dicho que va a cobrar los daños Así que vale Vos puede ir Aunque sea así con las patitas Así empujando Sí, o sea, no No, que levanten los pies viejo Ah Ya fui allá donde le dije Compré De la casa No, de la casa No, de la casa Pero Dice mesmo que yo puedo andar en moto Puede viajar en moto Le digo que no Que sí Sí puede Dígale que no Porque no puedo andar en moto Hola Hola ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿A dónde? Allá Allá ¿Vos puede manejar el quadril? Sí ¿Vos puede manejar el quadril? ¿Vos puede manejar el quadril? La 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 Yo te voy a llevar ¿A qué me va a ir a la Ah No, es que es la quadril Pues sí va Es mi niña Y papá Leo No creo que si la llega a chocar Va a pagar lo que vale Mamá Lo que me cuesta Es que hay mucho ¿Qué cosa te cuesta vos? Ah Que eso no lo puedo manejar ¿Y cómo no vas a poder vos? Yo quiero ir otra vez No, pero ahí va a estar más bonito Ahí va a ser en mi moto Yo, mira Después hay la banda Después hay banda Peleando con uno Cobrando No, yo no voy así Yo no voy así Ya me la han botado No me las han chocado Yo no sé Yo sí Los daños sí los cobro Porque Porque el que daña una cosa Está consciente de que la puede dañar Es que mire yo por qué Por ejemplo el diablo Yo sé que le va a responder a la que Si te la chocamos No la vayas a cobrar Porque vas a estar No, no la voy a cobrar No, pero mamá Yo la voy a hacer Yo la voy a hacer La señora en eso Yo en la moto de Memo No sabes por qué Por ti en todo la dijo Me voy a ir a quebrar la pata Es que si no podés Por eso le estamos hablando Si sabes que no podés No te vas a arriesgar No lo puedo negar A la que quiera A la que quiera A la que quiera Y por eso dijo la ve si yo Porque ella sabe que si lo puede hacer Y por eso digo yo Porque sabe que está Otra moto en la verde Que tenía en esa Si no le hubiera dicho que no Porque si se iban a parar En una sola llanta Iban a caer a costadas rapidito Porque era poderosa No tenía más fuerza Hasta en primera También Si 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 puedo Porque una persona me enseñó ahí En moto Una persona me enseñó Pero hoy está en Estados Unidos Yo opino Que para que se quite el miedo Va a dar otra vuelta ¿Quién yo? ¿Con esta? Y que no la llevo a jugar Pues La verde se fue una pequeña Vos querés que de vuelta Va a ver Hablando de eso Como no Va Va Vamos a dar la vuelta Pero vos vas a ir con la cámara Grabando Y yo voy a ir Dale A ver si he quedado con miedo Con la campana va Tiene valor vos Si La campana Va a tomar la cámara Procure caerse Pero ella no le va a dar rápido Como le hizo Vamos No Porque dice que primero Agarren Ponétela 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 Pibes Para decir que Ajá Ahí el tato Es tapita No Ahorita Agárate Porque va a decir Ahorita no lo sigo Ahorita no lo sigo A mi mujer Decir que lleva a una persona Vamos 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 No, no, no. No, 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 no. 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 Agarrate duro. Y agarrate, pues, pero... Espérate. No responde, va. Sí, yo no respondo. No. Agarrate. Bien, duro. Duro, duro. No, cama, duro no. No, no, no. Por allá voy a salir volando. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tranquila, pero voy con miedo. Venga, baby, síganme. ¡Ay, que me desnizo! ¡Ay, que me desnizo! ¡Ay, Dios mío! Señor bendito mejor. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo sigo repitiendo! En línea recta todos pueden. Viera solo, yo sentía que el corazón... No, pero... Se fue en una... Bien, horrible. Yo con la carne fue ahí. Si la golpeábamos, mataba la carne, por favor. No, viera que... Yo sin la sentía porque nunca me había montado así. Yo en calle fe, ya se fue. Ay, Señor bendito. Yo allí le pedí a Dios que no me mandé. Aquí iba gritando. Pero aquí iba gritando. De ahí para allá solo... ¡Ay, Dios mío! A la virgencita iba a rezar. A la cual no iba a caer, pero yo sí me decía... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero no lo sigo, siempre sigo llevándole. ¡Vaya usted! Lleve a la besi para que diga. No, porque tenía miedo. Porque yo no me subo, yo no me subo. ¿Y por qué no? Porque es que... A la Carmen quería ir. ¡Tenemos la cara! A ver, se me duro. Carmen... Va Carmencita. Meta la mano ahí. Vamos a ver cuánto tiempo va. Ya. 9.41 va. Vamos a la cámara. Ya, la cámara. Ya, la cámara. Ya, la cámara. ¿Quién está foto? ¿Quién está foto? Ahí la regreso en un minuto. Lo referí. Por aquí es todo, vio. Esto no es nada para mí. ¡Obvio! ¡Esta tavia! Ja, la cámara. ¡Un minuto! ¡Buenos días! ¡XTDACE! ¡Vamos! ¡Y! ¡Jaggr ¡Esta taja! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Carmen! ¡Qué bonito! ¡Qué experiencia que se repita! ¡Así venía yo! ¡Qué bonito se siente! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡No! ¡Yo lo volvería a repetir! Hablando de experiencia en moto, fíjense que no creía eso que ustedes decían de las arcas. Y cuando fuimos en la moto, me dice ¡Ay no! Ahorita que te veo aquí me trae tantos recuerdos ¿Por qué? ¡Es que mira! Y él tenía una moto así, igualita a la tuya, me dice. Entonces, no sé. Siento bien, bien, bien raro. Y cuando fuimos en el camino, no sé, de repente me abraza. ¡Es que yo cuela! ¡Ya la hice! Tengo que traerla más seguido, dijiste. Y yo no voy a contar detalles porque me tardeba, pero... Ajá, porque si te tardaste. Yo no voy a contar detalles. ¿A la foto? ¿A la foto? Sí. Vamos, vamos. Sí, yo no sabía. Yo pensé que era mensira. Ay, no le ha dado como le dio cama. Qué vergüenza. No. Yo esperaba más, la verdad, a ver si. Es que, mira, desde que se iba a caer quedó así, con miedo. Y él tal vez decía que por nosotras, pero no. Yo lo conozco, cuatro años de conocerlo, lo conozco como la palma de mi madre. Ah, pues era miedo. Sí, era miedo. Póngase de media. Ah, tomá la foto. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Andrea, vas a más alta. Cuidado. 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 Ya hice la una, papi. Ve para el cielo. Kevin tenía que ver. Tu chavo, Carmencita. Ay, no. Ya lo voy a tener que educar. ¿A qué? Nada. Mira tu cara. Tu cara cuando venían bajando ahí. Ahora sí. Sí, de horrible. Ajá. Sí, vamos a cocinar. Sí, Dios no. La vamos a parquear ahí. ¿La ves si querías, camarón? No, fíjate que no. Se quedó con las ganas. Desde el principio se me lo hice. No, no le faltó. La ves si no es nada, porque la ves si está acostumbrada a andar en moto, con el diablo, por ejemplo. Pero es que no, porque... Pero esto no es nada. No.